Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles En el episodio anterior nos fuimos a la mazmorra de Jevalzac Sacamos un montón de piel de hiena Ya la tenemos en casa, ya está en las mesas formando piel normal para nuestras armaduras chicos Y ahora nos toca explorar la caverna de los insectos Estamos haciendo una ruta del Icor Uff, esta es dura, esta es durísima Esta no, ¿verdad? Sí, también Estas arañas son muy resistentes Bien, van a caer de todas formas, pero me sorprendieron el aguante que tienen Bien, ya llevamos 800 de Icor Yo creo que me falta bastante más Ya llegamos al final de la cueva, la cueva no es muy larga Aquí les voy a marcar parada a mis compañeros Este, la cueva no es muy larga Y no tiene caminos, es en línea recta Creo que se alcanza a ver Nos ingresa luz de algún lugar, eh Mientras sea de día se alcanza a ver así Aunque sea un poquito Un poquito oscuro, pero creo que es bastante distinguible Y se me fue lo que les iba a decir Bien, pues me quedé sin estamina y eso es Pegrilosísimo Ahí estamos Un poco más Y ya se vienen los portadores a darle Con las masas duro duro Bien, yo creo que con eso Ya pueden ayudarme mis compañeros Se van a ir llevando veneno, veneno Porque ya saben que los seguidores son super frontales Y yo no soy muy partidario de ponerles escudos Porque a veces lo levantan y no hacen más que esperar Uf, que me quedé sin estamina Otra vez, tengo que tener más cuidado Mis compañeros están Tomando 10 de veneno constantemente Qué bueno que tienen un montón de vida Porque me parece Que eso los está salvando Y yo creo que la araña va a caer, chicos No sé si ven A ver, déjenme ver Me ataca a mí, sí, me ataca a mí Les gano el agro Así para que veamos mejor Ya los últimos instantes de combate Ahí tenemos el cofre Legendario Esta araña, además de darnos Un arma en su cuerpo Nos da una llave de esqueleto Oh, 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 oh No la vi caer La vi brincar No la vi caer Este, nos da una llave de esqueleto Para saquear ese cofre Y llevarnos otra arma legendaria Yo creo que es de las mejores, este De los mejores jefes de mundo, eh Que pueden ir a matar Miren, me dio el cuchillo arrojadizo De agvitana Les comentaba que si me lo pongo Espérenme, me lo llevo para acá Que si me lo pongo aquí Puedo equiparme Dos armas Y hacer combos Pues súper chulos Y ahí nos vamos Nos vamos Nos vamos Está buenísimo, eh Pero les digo Al final Yo termino por Extrañar El escudo A la hora del combate Para mí es súper primordial Este, el uso del escudo Y por eso no las uso Pero la verdad es que muy bonito Muy, muy bonito Bien, ya nos llevamos El arma legendaria No hubo casco en el medio Chicos Qué lástima Nos llevamos la llave de esqueleto Y otra niebla Plañidra Bueno, me viene bien Porque perdí una o dos En nuestra visita al volcán Pues vámonos Al siguiente punto Este De, de, de recolección Me parece a mí Que nos vendría bien Más Más Icor Con mil Menos de mil No No me siento satisfecho Chicos Me olvidé de mi caballo Me regresé por él Y pues ya había respawneado aquí todo Creo que hasta la araña gigante Así que vamos a tener Más Icor De esta misma cueva Estoy en la En la, en la de los insectos Todavía O sea, de nuevo Mejor dicho Este Y vamos a tener Una segunda oportunidad De sacar el nemedio Oh shit De la, de la reina Digo De la araña gigante Nemedio Y pues otra arma legendaria Si el Si el cofre ya Ya spawneó Eso sí No lo sé Pues bueno Le voy a dar de nuevo Cortesísimo, eh Porque ya lo hicimos Y vamos a ver Que nos da esta vez Bien Ya no tarda en morir Crucemos dedos Y me da Más cuchillos De Agbitana Qué mala suerte, eh Suele dar El casco En buena Medida O en buen Porcentaje De probabilidad Si respawneó El cofre Me pareció Demasiado rápido Espérense Que no le he picado No le he picado Me pareció demasiado rápido El respawn Chicos No, no iba muy avanzado En, en mi camino A la siguiente Al siguiente punto De farmeo Mandoble del aventurero Esto es bien bueno Es de dos manos Yo no lo uso mucho Pero para mis seguidores Yo creo que 76 De reducción de salud Es buenísimo Y si le ponemos Alguna mejora Pues no se diga Vale, pues vámonos Vámonos Que ya Ah, miren Dejé este Las arañas ya muertas Listas para recolectar Pues yo espero que Alrededor de 2000 De icor Al salir de aquí Vamos de camino Chicos A la entrada Del verdugo Ahí hay más arañas Mucho icor Para recolectar Y de camino Nos encontramos Con otro jefe de mundo Ya lo hemos matado También varias veces En esa roca Está su Su cofre Les muestro Lo que nos van a dar Una vez que Lo hayamos exterminado Esperando que no pase Nada Nada fuera De lo común Eso pues está a punto De caer Ya tenemos La llave de esqueleto Y vamos a ver Que arma O escudo Nos dan En este cofrecito De acá Aquí lo tenemos Y nos dio El imán De Valve Teor Creo que tengo Uno Es un martillo De gran Ligereza Arma de fuerza Cercenamiento Es una Buena masa Chicos Me parece Muy buena masa Bien pues Vamos a continuar Nuestro Nuestro camino No es tan corto No es tan corto Como parece Vamos Y creo que voy Mal Hasta acá No pues Voy bien Pero está Lejos Lejos Bien pues Yo continúo Vale chicos Estamos llegando Siempre Siempre llego Arriba Arriba de la entrada No sé por qué Nunca doy con este camino Que está aquí debajo Por alguna rara razón Porque creo que es más fácil Llegar aquí Que llegar ahí arriba Pero bueno Pues ya estoy por aquí Vamos a dejar Nuestro cabello Acá fuera Ya saben Fuera del Del combate Aquí adentro hay un jefe Pues bastante durito El verdugo Que da ítems Bastante interesantes Y la posibilidad De dar también Este fragmento De poder Nosotros venimos En específico Pues a la A recolectar El licor Ya lo que venga Extra Pues es una ganancia Es una ganancia De más Pero por el momento Lo que nos interesa Son esto Las arañitas Este es un buen lugar De farmeo Lo había comentado En episodios anteriores Donde les compartí Los mejores lugares Para farmear Diferentes Este tipos De materiales De acuerdo A mi poca experiencia En el juego Bien Yo creo que Aquí si nos viene bien Un ojo nocturno Me espantaron Uy No me traje Ojo nocturno Yo recordaría Que si eh Pues nos vamos A tener que arreglar Con este Con la antorcha Que le quedan Tres minutitos Así que vamos Usándolas sabiamente Yo estaba Convencidísimo Que había agarrado Un par de ojos Nocturnos Déjenme revisar Pues no No se ven Por ningún lado Bien Pues vamos a seguir Así aprovechamos Que es de día Pues no miren No No se ve nada Es una cueva Esta si es bien Oscura Aquí hay Azufre Siderita Un montón de Icor De las arañas Hueso De los De los Esqueletos Y este Para que no se aburran Pues está El verdugo Que da la capucha Del verdugo El hacha Del verdugo Y creo que la espada Del verdugo Obviamente hay que matarlo Varias veces Para recolectar Todos sus Ítems Y este Y cuando no te da Ninguno de esos Ítems Te da un fragmento De poder Si no recuerdo mal Bien pues aquí Vamos juntando Kitina Icor Voy haciendo un cortecito Hay muchísimas Muchísimas arañas Aquí si se recolecta Bastante bien Chicos Tengo un problema Rompí mi arma Por completo No me di cuenta ¿Saben qué? Me estoy Planteando Que quizá Prefiero Las mejoras De ataque Normal Las que son Bolsitas Con pinchos Que las de Que las maestras Porque la La Diferencia De durabilidad Es Demasiada No sé Si con este kit Me permita No se pueden Reparar objetos Que están Completamente Rotos Toma ya Y ahora ¿Qué hago con esto? ¿He perdido mi hacha Del saqueador Para siempre? Yo creo que sí ¿Verdad? Yo creo que la perdí Para siempre No lo sé Creo que debería Desaparecer Si no hay manera De repararla Pero tengo 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 una Una ventaja Digámoslo así Me puedo llevar La inercia Y como hemos Recolectado Armas Le puedo dejar El mandoble A mi portador Cimerio 3 Y con eso Pues Llevar la situación Miren Le voy a dejar Mejor El imán De balte Peor Él no Él no los daña No los Este No les resta Durabilidad Y yo puedo usar Por lo pronto La inercia Y ya vamos Bien con eso Bueno Pues resuelto Resuelto el problema Me quedo con la Con la idea De que Creo que mi hacha De saqueador Ya no la voy a poder Este Reparar ¿Verdad? No le No se me ocurre Como si con un Kit de reparación No puedo Pues no se me ocurre Como más Vale Aquí si hay un poco De luz Yo sigo recolectando Icor Y espero Poder recuperar Esa arma Porque esa hacha Ahora se había Convertido En mi favorita Por este Por lo versátil Que es Al tener Penetración de armadura Más o menos Aceptable Bien chicos Últimas arañas Porque llegamos A la zona De esqueletos Este Aquí ya cerca Nos vamos a encontrar Al jefe Vamos a hacerlo Espero yo rapidito No quiero confiarme Pero me parece que Después de haberlo matado Tres o cuatro veces En esta temporada No debería De darnos Problemas Ni de causarnos Imprevistos Ay 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 No reconocía la zona Pues que entré Por el Por el lado correcto Entrada del verdugo Y no por la salida Como acostumbro Y ahora que llego aquí Que no me ubico Bien Para Este tipo de mazmorras Llenas de muertos vivientes El recubrimiento espectral Recomendadísimo Y ya recordé Que aquí si tenemos Un problemita Eh Y es que Esta puertecita Ahí está el jefe Esta puertecita Nos puede complicar La existencia Voy a hacer Lo que hice La última vez Que venimos Bueno con lo que resolví El problema Que fue Salir A una zona amplia Para que mis compañeros No se queden Este Atorados Con la puerta esa Eso es Eso es lo que estaba Lo que estaba pasando Yo quedaba de un lado Mis compañeros del otro Intentando atravesar La pared En lugar de Ubicar la entrada Pues miren Este Más materiales En una pared En una pared Ni nada Así que ya podemos Enfrentar al jefe No se si alcanzamos A ir al volcán Hoy también Chicos Se ha ido El episodio Un poquito largo Así es el farmeo En Conan El farmeo es Este Lento y doloroso Pero necesario Y la verdad Es que Es una de las cosas Que se disfrutan Al igual que me pasa En minecraft Salir a picar Aquí Ir de De farmeo La verdad es que Es algo que disfruto Porque son cosas Que haces De forma repetitiva Entonces Es como entrar En un En un estado De De confort De que sabes Que es lo que está pasando Pues ya me rompí También mi 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 antorcha Mi palo Brillante Ahora vamos a andar Con la luz escasa Pues vine mal preparado Al final Como de costumbre Lo del arma No eh El arma La traía Nuevecita Lo que no Tengo Medido O calculado Es que después De la mejora Queda demasiado Demasiado Poca Durabilidad Y no me esperaba Que se me acabara Tan pronto Creo que ya se nos vino El jefe Chicos Yo estoy aquí Distrayéndome Con mis compadres Los esqueletos Vale Este veo Bugueada A mi Portadora Hay que ir a hacer La ayuda El apoyo Porque el Petros Se está Quedando Solo Vale Me voy a poner El escudo Aprovechando Que aquí hay luz Y que ya no Tengo Palo Brillante Por cierto Ojo Me agarro Por la espalda Requiero Que mis compañeros Se encarguen Del jefe Y yo les despejo El área Buen trato Pues parece Que no les gusta No me están No me están Obedeciendo Si ya fueron Ya fueron Ya me lo distraen Yo despejo La zona Con cuidado Que estos son Duros De todas formas Miren como me traen Son muchos No Me interrumpieron La curación Creo Bueno 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 Me tienen Tundido Ojito Que me muero Pues no hay aventura Sin emoción En Conan Híjole Me trabo Muere Los que me están Reventando Chicos Son los arqueros Porque me dan Por varios Flancos A ver si alcanzo No alcancé Bueno Un poco Espero que mis compañeros Estén bien No he tenido tiempo Ni de verlos Mucho menos De ayudarlos Porque estoy sobreviviendo Ahí se me glitchó Un poquito la pared Yo aprovecho Me recupero bien Veo a mis compañeros Muy enteros Así que me despreocupo De ellos Vaya Que bueno Que bueno Que están bien Aquí si me voy a llevar El oro Pero ahorita Primero matamos Al jefe En estos compres Hay oro Y plata Y ahora viene Bien Bien chicos Pues ya lo vieron Tuvimos un corte De energía Pasaron varios días Desde entonces No pude continuar Este Grabando Ya que el corte Duró varias horas Y pues ahora Tenemos el problema De que toda La mazmorra Habrá respawneado Tenemos un montón De arañas Esqueletos El boss El boss Y nuestros compañeros Seguramente No nos siguen O que pasa aquí Así que Tengo que ir rápido Miren no ha aparecido Nadie Voy a aprovechar Empiezan a aparecer Esqueletos Nos equipamos Bien 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 Prefiero acá Con las arañitas Y ando un poquito Frío Del Conan Porque hace Como les digo Días Que no juego Y bien Hablando De De Tiempo de juego Pues Les quiero pedir Una disculpa Por lo poco Que he podido Grabar En estos días Ya les haré Un video De noticias Del canal Para explicarles Que está ocurriendo Tengo Varias Este Varias actividades Nuevas En mi vida cotidiana Que ya les compartiré Situaciones Que me han impedido Grabar Como me gustaría Quiero que mis compañeros Vengan para acá Híjole 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 Vale Es que ya está ahí el jefe Me acaban de poner Vale Pues si se armó Se armó La gorda Por acá Venga Complejita La situación Se nos puso Después de lo bien Que íbamos A ver Bueno También esto significa Más Icor Para todos Vale A ver A quien ayudamos Dios Voy a mandar A mis compañeros Atacar al boss Que se enfoquen En él Y yo me dedico A los pequeñuelos Y a las arañas Y lo que pasa Es que lo normal Es que durante El avance Por la mazmorra Vas limpiando Un poco El terreno Pero en este caso Al aparecer en medio Uff Tenemos a todos Respawneados Oh 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 La complicación Eh Tenemos a todos Respawneados Y este Y atacando Al mismo tiempo Entonces esto está Súper Congestionado Uff Ah 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 Ay Dios mío No sé si sobrevivimos Mis compañeros Los veo bien Pero son Demasiados enemigos Ostras El jefe Se viene Contra mí Todo el tiempo Mirenlo No me dejan Ni un ratito Y yo no alcanzo A A mantener La estamina Vale Van hirviendo Cortecitos Porque ya veo Que esto va a ser Largo y tedioso Vale chicos Llevo un rato Limpiando la zona Pero esto se ve Complejito Vamos a ver A ver si ya Podemos empezar A hacerle daño Al jefe Al boss Para ir preparando La retirada Vamos a llevar Una buena cantidad De icor No recuerdo Cuanto llevábamos Antes del corte De energía Por cierto Ya necesito Alimento Tal vez agua Veo más o menos Tranquila La cuestión De los De los esqueletos Y me parece Que uno de mis Portadores Está buggeado Así que voy a Tratar de sacarlos Si miren Lo sigue buggeado Allá en el fondo Uno menos Déjenme ver Si le puedo ayudar Porque no sé Si se está defendiendo Pues parece que sí Porque esto ya se veía Golpeadillo Ya salió Vaya 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 Atento con la estamina Que viene Fallando mucho Esa situación De la estamina Me quedo sin poder Golpear Sin levantar el escudo Me voy a llevar Un poco de oro Que si nos hace falta Voy al 90 De De sobrecarga Así que tengo Que estar también Atento a eso Y quizá Liberar inventario En cuanto tenga La más mínima oportunidad Creo que aquí había Otro cofre Pues no Son muy resistentes Muy muy resistentes Vamos a beber Vamos a beber algo Si traigo agua Sí Cerdo ¿No tengo cerdo salado? Pues parece que no chicos No traigo cerdo salado Vale Me voy así Todavía no tenemos Tanta hambre Ya comí algo Comí El La carne purificada Me da el favor De Jock Y vamos ya Contra el jefe Directamente A la salida Pues vamos a seguir Encontrando arañas Creo que las que maté Al iniciar Ya no van a estar Ya no van a estar Los cadáveres Para reconectar Pero lo que Podamos sacar Al salir Nos va a venir muy bien Como un extra De Icor Que ya no estaba Contemplado Vale Y también Pues ojalá Que nos dé Un fragmento De poder Un hacha No sé Ya tengo dos Ya tengo dos Hachas del verdugo La capucha Me interesa Tenemos También da espada Una espada Del verdugo Los efectos De esas armas Son ejecución Y suena muy interesante Pero creo Que desde hace tiempo Que esos efectos Especiales De las armas Legendarias No están funcionando Oh Que duro Me dio Creo que da sangrado Este bichejo Bien Creo que está Prácticamente Hecho Prácticamente Hecho Este jefe Solamente No confiarme Demasiado Déjenme ver Si traigo más Pociones No recuerdo Ni lo que traigo Pues más pociones De las normales No tengo Así que voy a empezar A usar estas Las concentradas Está punto a punto Chocolate Venga Listo Cayó Nos dio Fragmento De poder Chicos Hubiera querido La La capucha Pero bueno No pasa nada Nos va a dar también Sangre de demonio Algo de hueso Y calaveras Y estos dan Un montón de acero No sé Es que el acero Es bien costoso No me viene nada mal Llevar un poco de acero Pero Este Pues no sé Si tenemos espacio En el inventario Voy a recoger un poco De aquí Y ya nos vamos A la salida De regreso a casa A dejar esto Que Que acabamos de recolectar Fue duro Fue duro Y la verdad es que Ese apagón Pues nos vino Bastante mal Y nos vino a complicar Muchísimo La situación por acá Déjenme ver Pues miren Si están las arañitas Nos llevamos Todo el licor Vamos a regresar a casa Lo voy a dejar Este El licor Pero creo que no puedo Craftear ahora mismo La La Base alquímica Pero miren la cantidad Son mil Dos mil Tres mil Trescientos La verdad que Bastante bien Listo Ya desocupamos Un poquito el inventario Me voy a seguir Llevando esto Y pues yo creo que en casa No hay mucho más que hacer Que almacenar Así que Si nada Pasa Este Voy ya despidiendo El episodio del día de hoy Que se ha Se ha alargado bastante Espero que Que no quede demasiado largo Ya al editarlo Y les digo Voy a hacer un video especial Para ponernos al tanto Para platicar un poco Con ustedes Comentarles Este Como van Mis Este Mis situaciones En la vida real Que son tan interesantes Como el videojuego Al final de cuentas La vida real Creo que es el videojuego Más Más rico Y más realista Que existe La vida es como un Como un videojuego Tenemos objetivos Tenemos planes A veces funcionan A veces no Y ocurren A veces situaciones Que están fuera De nuestro De nuestro control Y eso pues también Le da Le da Emoción A la A las situaciones Bien Pues aquí despido El episodio del día de hoy Muchísimas gracias Por el apoyo Que le están dando Al canal A la serie Por tenerme paciencia Incluso cuando no grabo Lo Lo seguido Que me gustaría Y aquí ya podemos ver la luz Voy a esperar A las señales afuera Yo me despido Que estén muy bien Y hasta luego